Estamos haciendo las guirnaldas para decorar el playón, para la actividad de mañana del locro el 25 de mayo, como todos los años hacemos acá en Zabaleta, así que le vamos a poner un poquito de color y patriotismo a la jornada. Un locro con todos los compañeros, los vecinos. ¿Los compañeros de dónde? De acá, por acá. Mira, básica, allá está. Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera, la noche canta y convierte sus pájaros en estrellas, pero cuando canta el pueblo musicaliza mis venas. Arriba Cristina, arriba la cámpara, arriba Perón y Edita. Y tiene la chacarera, color de nubes y najas, de los patios guitareados de la noche a la alborada, tiene color y armonía, de los frutos campesinos, color de madres rezando por el hijo peregrino. ¡Vamos! Así como canta el río cuando la noche lo ciega, y sin mirar su camino sigue su rumbo de piedra, yo les canto a los que vienen caminando por la tierra. Mi copia es azul la estrella y una guitarra encendida, en su corazón de pueblo la vida sufre y agita, con el perfil de su bombo las esperanzas marchitas. Por eso canto a las cosas que me va dando la vida, a los changuitos de barro ondeando lunas perdidas, al tallo con sus espinas y al hombre con sus heridas. Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego, si no liberan las penas de los que están en la tierra, de nada sirve que suene la voz de la chacarera. ¡Vamos! ¡Vamos! Resistimos en los noventa, volvimos en el 2003, junto a Néstor y Cristina, la gloriosa J.P. Pero peor, pero que antes sos, mi general, ¿cuánto vales? Pero peor, no hay conductor, sos el primer trabajador. Aplausos 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 Aplausos